Durante el transcurso del año, los distintos niveles educativos del Colegio Mecenas realizan su campamento. Así es, ahora es el turno del primer ciclo, primero, segundo y tercer grado. Están llevando a cabo el campamento, actividad propuesta por el colegio para que los chicos se recreen, disfruten, convivan y también vayan creciendo en responsabilidades. Actividades que además les gustan muchísimo en cada uno de los niveles. Disfrutan un montón los pequeños y los grandes de la misma manera. Actividades que realizaron, profe. Durante el día tuvimos actividades donde reconocimiento del espacio, armaron sus propias carpas, al mediodía almorzaron, merendaron y actividades nocturnas, como con juegos recreativos como el grillo, linternas y reconocer el espacio pero de noche. ¿Cuántos chicos participaron del campamento? Alrededor de 56 chicos. ¿El equipo de profesores integrado por quiénes? Y tenemos nuestra jefa de departamento, Fabiana Ferreira, profesora de rugby, Segovia Facundo, profesora de hockey, Agustina Gómez Lú, profesor de rugby nuevamente incorporado, que es Torres Alfredo, y la colaboración de la profe Janina Acevedo. ¿Y quiénes habla? Alfredo Ramírez. ¿Lo realizan una vez al año? Una vez al año y cada vez con más asistencia de los chicos y con cada vez más afianzamiento a lo que refiere la actitud de ellos frente a la propuesta, ese tiempo de estar sin los papás y de arreglárselas, digamos, un poquito solos. También tuvimos la colaboración de las docentes de primer grado que fueron a aportar su granito de arena, un saldo sumamente positivo. Mucha actividad todavía de acá a fin de año. Y se vienen los actos de colación y mucha actividad, sí, por cerrar todavía.